¿Cómo? ¿Hospedar a María Félix aquí? Lo que más me marcó de María es que es lo que ella decía de que el verdadero amor se llama autoestima. Ella siempre hablaba de esto y pienso y pienso mucho en esa frase, cuánta razón tenía. Yo creo que todos los amores se desprenden de el amor a uno mismo. Incluso el amor a Dios. La belleza empieza en la planta de los pies. De cómo te paras. De la seguridad con la que caminas. La palabra más importante del diccionario es la palabra amor. Amor propio. Pues todo empezó porque está basado en una historia real. Es una historia que como que la familia vivimos. Hace muchos años cuando yo era un adolescente el entonces gobernador que era Dante Delgado invitó a María Félix al Museo de Antropología. Pero María no se quería quedar en ningún hotel porque la acosaban mucho y la prensa la perseguía y la gente la perseguía mucho y dijo, bueno, está bien si voy pero solo si me hospedo en un lugar alejado. Y así es como el gobernador le pide a mis papás si María se puede hospedar en la casa y pues de ahí se desprende toda la aventura. ¿Qué es esa canción? Vamos. Ella estuvo cinco días en la casa, ¿sí? Y sí, pues sí, fue una relación muy especial. Lo que necesiten tú y Antoine aquí vamos a estar para atenderlos. Para mí María no significaba nada, ¿no? Era cine de mi abuelita o así. Pues yo no tenía la referencia de quién era María, ¿no? Y yo veía que la idolatraban y todo y pues para mí no era nadie, ¿no? Pero conforme la fui conociendo fui viendo que su presencia, su personalidad, pues ya entendí por qué era alguien tan importante, ¿no? Es la última etapa de María, yo creo que de la que menos he hablado o de las que menos he hablado de María que es su, pues, rejez, ¿no? Que ella, pues, había sido posiblemente una de las mujeres más bellas del mundo y pues ya cuando es una viejita que sigue siendo bella y todo pero su belleza ya viene de otro lugar, ¿no? Pero a final de cuentas Diana me convenció primero porque es una gran actriz porque siendo María el extremo opuesto en personalidad a Diana Diana, pues como es muy seria lo pudo hacer increíblemente bien así dejar de lado toda su personalidad su manera de ser para convertirse en una persona dura ¿no? y pues sí, fue un gran acierto, la verdad ¿Y con cuál te quedabas? ¿Con el talentoso o con el guapo? Con el talentoso mil veces Agustín fue el único hombre al que amé ¿Y él se enamoró de ti? Era un seductor compulsivo tenía todas las mujeres que quería pero amor solamente una vez una vez, nada más Se lo super merece María se lo super merece es un mujerón es una hembra de verdad dirías ¿no? No se le diría a Jorge Negrese a ver si esa sí era y claro hay que rescatarla a ella y a la serie de personajes porque en México ha habido personajes extraordinarios a esos son a los que hay que hacerles homenajes no a los narcos no a las mujeres asesinas no, nada a los que hay que hacerles el homenaje de los que hay que hablar de los que hay que seguir el ejemplo son personajes como María Félix a ellos sí hemos tenido muy buena aceptación por parte del público hemos estado a la fecha de hoy en 29 festivales nacionales e internacionales muchos muy diversos y justo de lo que me preguntas de España España ha sido junto con Estados Unidos en donde mejor nos ha ido ahí estrenamos en Madrid ganamos un festival importante allá que es el del periódico ABC ganamos el premio al mejor cortometraje de América Latina fuimos a recoger nuestro premio con mucho orgullo y ha estado no sé en cuantos festivales en España les encantó y tuvimos mucha suerte y en Francia también estuvimos en en una sección del festival de canes que se llama Short Film Corner que pues yo creo que María hubiera estado contenta ¿no? de haber podido llegar a ahí en cuanto se está quedando la tonia María Félix y aquí es el baño y en las únicas y mismas charlas de María Félix y chapuc 14 Hola.